Seguramente has visto varios personajes de la pantalla con una personalidad única, ¿cierto? ¿Pero te has preguntado que probablemente tengan algún trastorno neurológico? Hola, yo soy Valeria, anfitriona de Universum, y en este video te voy a platicar sobre algunos personajes ficticios con trastornos neurológicos reales. Un trastorno neurológico es una alteración clínica del estado cognitivo, la regulación emocional y el comportamiento de un individuo, que nos indica una disfunción en los procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo que se reflejan en su función mental. Vamos a empezar con este famoso personaje, apuesto que sí lo conoces. Una pista es que se dedica a la física teórica. ¿Ya sabes de quién se trata? ¡Exacto! Se trata de Sheldon Cooper, de la serie La teoría del Big Bang. Como recordarás, Sheldon tiene una personalidad muy peculiar, ¿cierto? ¿Pero sabías que él tiene el síndrome de Asperger? Este se encuentra dentro de los trastornos del espectro autista, y se caracteriza por problemas con la comunicación, las relaciones sociales y las conductas repetitivas. En Sheldon podemos identificar algunos rasgos característicos del síndrome de Asperger. Por ejemplo, posee un pensamiento lógico y racional, por ende tiene dificultad para entender la ironía, el sarcasmo y las bromas. Utiliza un vocabulario formal y rebuscado para expresar y argumentar sus ideas. No percibe los estímulos sociales a menos de que se lo digan explícitamente, por ello no suele ser empático. Además, tiene rutinas y manías que suelen ser percibidas como raras. A diferencia del autismo clásico, las personas con Asperger suelen tener un coeficiente intelectual superior a la media y un desarrollo de las habilidades lingüísticas a un ritmo normal. Otros personajes con este trastorno son el Dr. Sean Murphy en Good Doctor, Sam en Atypical, Abenadir en Community y Gregory House en Dr. House. Ahora pasemos al siguiente personaje. ¿Puedes adivinarte quién se trata esta vez? Es la abeja reina de su preparatoria. ¿Ya la tienes? ¡Acertaste! Se trata de Regina George de la famosa película Chicas Pesadas. ¿Pero sabías que Regina es una persona histriónica? Los trastornos de personalidad son una serie de trastornos en los que la conducta habitual y los patrones de pensamiento de una persona le causan problemas recurrentes en su vida cotidiana. En Regina podemos identificar algunos rasgos que caracterizan al trastorno histriónico de la personalidad. Por ejemplo, busca continuamente la atención de los demás. Se preocupa de manera excesiva por su apariencia física. Es fácilmente influenciable por la opinión de los demás y muestra una expresión emocional superficial exagerada y rápidamente cambiante. Otros personajes con este trastorno serían el Capitán Jack Sparrow en Piratas del Caribe, Saul Gottman en Breaking Bad y Stanley Ipkiss en La Máscara. ¿Quieres intentar adivinar una última vez? Aquí va. Se trata de un personaje con doble personalidad que crea un club. ¿Ya lo sabes? Muy bien. Se trata del narrador, protagonista de la película El Club de la Pelea, quien padece el trastorno de identidad disociativa, antes conocido como el trastorno de personalidad múltiple, que se caracteriza por una alteración de la identidad y la memoria autobiográfica. Aquí identificamos algunos rasgos que caracterizan al trastorno de identidad disociativa. Por ejemplo, la presencia de dos personalidades distintas. A lo largo de la película nos muestran su alter ego llamado Tyler Thornton. Cambios en el comportamiento, alteraciones en la conciencia, el juicio, la percepción y la cognición, así como lapsos de pérdida de memoria. Otros personajes con este trastorno serían Harvey Dent, dos caras, en Batman, y Norman Bates, en psicosis. ¿Pero qué pasa en los cerebros que tienen estos trastornos? Ahora veamos algunos aspectos neurofisiológicos de esto. En el síndrome de Asperger, por ejemplo, no se segregan de manera adecuada ciertos neurotransmisores, como la serotonina y el gamma-aminobutírico, así como ciertas hormonas como oxitocina y vasopresina, encargadas del comportamiento social y afectivo. Además, hay un déficit en la activación de un área del lóbulo temporal, encargada de reconocer expresiones faciales, y el sistema límbico, encargado de procesar emociones y la conducta. En el trastorno de identidad disociativa, la principal estructura involucrada es el lóbulo temporal, donde tenemos a la amígdala, cuya función nos permite diferenciar y establecer las situaciones donde necesitamos encender nuestro estado de alarma, temor o amenaza, y se ve alterada y afectada por un evento traumático. El tálamo, cuya función es la de retransmitir información del tallo cerebral a la corteza cerebral, se ve alterado por la alta o baja estimulación de sus redes, por ello tenemos una respuesta deficiente del hipocampo, lo que implica una pérdida del contexto en el que se producen las reacciones. En el trastorno histriónico de la personalidad, se sabe que principalmente está afectada la corteza prefrontal orbital, cingulada anterior y las áreas límbicas. Se ve alterada la correlación prefrontal-migdalinos, mostrando una hiperactividad con tendencia a la hiperexpresión de emociones, lo cual implica una mayor sensibilidad emocional y en las áreas límbicas encargadas de activar emociones a niveles inconscientes y preconscientes. Finalmente, debemos tener claro que cada trastorno se manifiesta de manera diferente en cada persona. En el video vimos algunas características más comunes, pero para saber con certeza de qué se trata, debemos de acudir con los expertos en el área de las neurociencias.